Aries Tarot Semanal, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, qué viene, qué hay para ti, cómo inicias el 2023. Al final del video responderé tus preguntas personales con sí y con no para que te quedes hasta el final. Empecemos con tus iniciales que pudieran coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual vayas a estar, vayas a interactuar, vaya a pasar algo o vayas a tener algo durante estos días. Estas son las iniciales que te han dado en esta oportunidad para que las tengas presente. Sale la palabra vencer, no sé qué tienes que vencer ahora mismo. Signo zodiacal y fecha, ha salido Géminis, Pisces y Aries. Tres, tres días después de este video, tres semanas, tres meses. Consejo espiritual de mis ángeles, cuál es el mensaje y el consejo espiritual que ahorita mismo le quieren regalar a Aries, a través de mí, a través de esta lectura de cartas, a través del tarot, vamos a ver el mensaje astral y espiritual. Ahí está. Consuelo, el arcángel Azrael te dice, estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Parece que los Aries están atravesando por un momento complicado en la vida. Y el arcángel Azrael te dice que él estará allí siempre disponible para ayudarte en lo que necesites, sobre todo en este momento de tu vida. Encomienda tu alma, tu espíritu al arcángel Azrael, pues será él el que estará guiándote durante esta semana. ¿Qué más dice? ¿Qué más hay? ¿Qué más te muestra el tarot? Te recuerdo que puedes darle like, suscribirte y comentar para más contenido. Energía principal, Aries, elemento fuego del zodíaco. Veamos, ahí está. La carta del nueve de Báculos. Hay una barrera entre tú y una persona, o hay una distancia entre tú y alguien que te pesa, que te duele. Quizás el nueve de Báculos está diciendo que estás muy a la defensiva durante esta semana con la gente, con las personas. Yo veo un Aries desconfiado o desconfiada. El nueve de Báculos también representa a una persona que está defendiendo algo, ¿cierto? Es la energía principal que yo veo. Defenderse quizás de las críticas de las personas representa también mucho trabajo, muchas cosas pendientes por hacer y muchos mensajes. Ojo a quién le cuentas tus cosas. No todo el mundo tiene buenas intenciones. Ocho de Oros, repito, bastante trabajo por hacer, bastantes cosas pendientes por realizar. La carta del ocho de Oros representa poner la atención fija en las metas que tienes. Si quieres resultados y ganancias diferentes, tienes que empezar a trabajar de una manera diferente. Si quiero cambios, tengo que empezar yo mismo a hacerlos. La carta del Rey de Oros. Estás a despensas de esperar un dinero o estás necesitando que alguien te envíe un dinero. Quizás sea un hombre o una mujer. Lo que sí quiero que sepas es que ese dinero te lo van a enviar, te lo van a hacer llegar. Esta semana recibes ese dinero que estás esperando. La carta del cuatro de espadas podría estar representando en este momento tus pensamientos. Es una semana donde vas a estar muy pensativo, pensativa. Una semana donde te invita el tarot a relajarte un poco, a no dejarte llevar por esas situaciones negativas que tu mente está trayendo ahorita mismo a tu recuerdo. Y relajarse un poco más, dice aquí. En el amor, la energía principal es el paje de copas. Todo lo nuevo estará llegando para ti durante esta semana. Veo intenciones de una persona hacia ti. Alguien con quien tú ya hablas en este momento que ya conoces. Esta persona va a estar allí todo el tiempo. Va a estar coqueteando contigo. Va a estar dándote y diciéndote cosas. Deberías aceptar lo que esta persona trae hacia ti. Esa copa que te trae. El destino te estará devolviendo lo que en su momento tú hiciste por alguien. No sé qué es lo que está pasando en el amor ahorita mismo en tu vida. Pero dice que hay una persona que estaría dispuesta o dispuesta a devolverte todo lo que en su momento tú le has dado a otros. El mensaje final, de manera general, es pensar muy bien qué es lo que siento. Si mis actos coinciden con mis intenciones. Si lo que yo quiero realmente lo estoy mostrando con mis actos o definitivamente no. Sería súper importante que aclares esa situación ahorita mismo. Porque veo que si no lo haces alguien puede salir herido o herida aquí. Además de eso, solteros y solteras. La energía principal, la carta del emperador. Solteros y solteras los veo con una energía bastante difícil. Una semana donde los solteros y las solteras van a estar pensando mucho en sí mismos y en su parte laboral. Pero no todo es trabajo. No todo es estudio. Digo, Aries, a veces también hay que darle chance al amor. Hace parte de los ciclos de la vida, ¿cierto? El emperador veo mucho amor propio y veo que vas a salir triunfante durante esta semana. Diez de Báculos. El diez de Báculos habla de un distanciamiento. De una persona que se va, que recoge sus cosas y se va. Sus intenciones, sus palabras, lo que no pudo decir, lo que no pudo expresar y se retira. Se va porque tiene que seguir un camino, quizás porque allí donde está ahorita mismo no le conviene estar. Siente que no recibe lo mismo o quizás porque busca algo más allá. Sin embargo, esa carga que lleva ahí no lo deja avanzar. Para empezar de nuevo hay que cortar todas las barreras, todas las situaciones. Se apagó la vela. Hay un final aquí. Para los Aries hay un final. Próximamente hay un final. De una amistad, de un familiar, de un amor, no sé, pero hay un final. Se anuncia un final para la gente de Aries. Consejo final para los solteros y las solteras. A veces es mucho mejor estar solo, ¿cierto? Eso es lo que estás pensando tú ahorita mismo. Y te dice el tarot, tómate el tiempo que sea necesario Aries. No hay afán para eso. Si eso es lo que quieres ahora, está bien. Trabaja mucho entonces, estudia mucho entonces, que luego te ayudaremos a conseguir a la persona ideal. Te manda decir el arcángel Azrael, que es el que está presente aquí mismo. En tu lectura el día de hoy. Los que ya salen, se ven, tienen un casi algo, les gusta a alguien. Bueno, esta persona te ha estado espiando a través de redes sociales. Es una persona que ha estado muy pendiente de qué es lo que haces, de qué no haces. Con quién te ves, con quién no. Las fotos que subes. Ha estado mirándote quizás de otro perfil, a través de una tercera persona. No lo sé. Pero es una persona que ahorita mismo, en este momento, te ha estado vigilando. Está interesado o interesada en saber qué haces, qué no haces, con quién, por qué. Cada cosa que tú le dices, la averigua. Listo. La intención de esta persona hacia ti es positiva y es buena. Puede darse un comienzo nuevo y próspero juntos. Sin embargo, te advierte que así mismo pudiera esta persona herirte. Así que te invitan a poner límites desde ahora. Límites con esta persona que te interesa. Porque es que a Aries a veces, cuando quiere mucho a una persona, no le importa que pasen por encima de él y eso está mal. Aries, sí, puede darse las cosas entre ustedes dos, pero tienes que poner límites. Que esta persona sepa hasta dónde se puede llegar contigo y qué estás dispuesto a no permitir. El mago dice, no le creas a las palabras, créeles a las acciones. Hay que actuar más y hablar menos. Parejas, la carta de las de copas, magnífico el amor. Reina vive y goza en los Aries. Se ve una relación tranquila, llena de paz, de armonía. No veo conflictos por ahora, no veo dificultades. La carta del sol está representando que habrá claridad, que habrá transparencia entre ustedes. Dice que el amor que ustedes se tienen es un amor fuerte, lindo, fuerte y duradero. Sin embargo, a veces ustedes se dejan empañar esta bella relación por cosas del pasado que aún no perdonan. Yo les quiero aclarar algo a ustedes. Si definitivamente quieren estar al lado de una persona, tienen que aprender a perdonar de corazón. Si usted sabe que no va a poder perdonar de corazón, es mejor que se retire. Consejo final para las parejas. Ahí está. Siempre hay que hablar con la verdad. Nunca hay que mentir porque todo lo que haces será devuelto a ti el triple este año. Vamos con los exes, la carta del paje de espada, cerrando un ciclo. Una persona amargada y enojada contigo en este momento. El ciclo está abierto. Hay que cerrarlo. Veo una situación sentimental fuerte, pesada. Una persona no quiere soltar. Una persona le duele todavía. Se aferra a esta conexión, a este sentimiento. Hay un cierre de conexión. Hay un cierre de mensajería. Parece ser que esa persona no te va a volver a escribir por un tiempo. Parece ser que esa persona ahorita mismo anda en otro plan. En el plan de jugar, en el plan de pasarla rico, en el plan de conocer gente. Y esto te puede estar doliendo e hiriendo. Así que el tarot te invita a tomar una distancia prudente de esta persona. Si realmente le interesas, si realmente quiere volver y quiere estar contigo, te buscará. Listo. No hay mejor... Podría decirse prueba para saber si a una persona te quiere o no que el tiempo. Solo el tiempo dirá. Solo el tiempo te hará saber. Mira, y no pasará mucho tiempo para que tú sepas cómo es la cosa. Respondo tu pregunta personal con sí o con no. Ahorita mismo. Vamos a ver, haz tu pregunta. Mientras tanto vamos girando la moneda. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1. Tu respuesta es un no. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.